Hola amiguitos, yo me llamo la empresa En el video de hoy me acompaña mi papi Amiguitos, hoy me encuentro en el Museo Universo de la Ciudad Universitaria Bueno, hoy vamos a hacer muchas cosas Y aquí grande, que bastantes cosas Y uno que deseas es, ya saben, buscar dinosaurios Bueno, pero espero que se las pasen bien en el futuro Hasta luego No me vaya a morder porque estoy muy joven para morir No sé Ya sé Ahí está ¡Suscríbete! 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 ¡No olvides que te pongan en la cabeza! ¡Suscríbete! 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 A ver, ¿de dónde vas? De 10. ¿De 10? 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 ¿Dani? ¿Bienvenida Dani? ¿Alfredo? ¿Dónde está Regina? ¿Dónde está Regina? ¿Emilia? ¿Risa? ¿Risa? No me quiere pasar. No quiero pasar. No quiero que me pase como lo que pasa en la escuela. Muy bien, muy bien. Vamos a poner una letra, ¿sabes? Una letra y luego la otra letra. Ya caminamos. ¿Qué nos hace falta? Los disores. Muy bien. Mi compañero. Le paso un poquito de tiempo. Los disores de tarde. Los disores de tarde. Los disores. 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 ¡Suscríbete! 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 Sí, son las narizas acá. Estas son las narizas gigantes. No, ¿dónde? No sale con cuidado. 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 No sale con cuidado.